Bueno, mis amados hermanos, ya me lo acabamos, ya me lo despedimos, queremos brevemente compartir una porción de la Biblia. Hemos estado preparando este material, es un material que queremos, cuando lo tengamos completo, lo vamos a repartir con cada uno de ustedes, y este material es de lo que es, significa ser igualmente igual. We're going to have this deed that is called in one accord. Así que le voy a suplicar a todos que hablan su Biblia, I'm going to ask you open your Bibles, en el Salmo 133, Psalms 133, y cuando usted lo encuentre, usted va a buscar por una vez. Salmo 133, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo leo el primero, ustedes leen el dos, y el tercero lo leemos todos juntos, amén. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es, adotar a los hermanos igualmente duro, 2 puntos en 3 vamos a hacer una oración vamos a hacer una oración queremos Padre que usted se mueva de una forma muy especial queremos Padre que usted esta noche pueda descender sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón que podamos Padre recibir su palabra que podamos Padre recibir esa inyección que necesitamos Padre para poder seguir trabajando como un solo cuerpo en una sola mente con un solo propósito Señor para que su nombre sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús Amén puede tomar así Gloria hacia el Señor esta noche vamos a predicar un poquito ya venimos los vamos así que el tema de este pequeño mensaje esta introducción porque es una introducción es algo que estamos trabajando y elaborando es igualmente en uno y cuando hablamos de ser igualmente en uno yo no sé cuántas veces usted piensa en su mente, en su corazón las diferentes formas de lo que tal vez eso significa para usted y cuando yo leía este salvo y conforme leía cada una de las palabras que el Espíritu Santo había inspirado al Rey David me puse como tarea de tratar de identificar por qué cada una de las palabras que el Rey David escogió en este salvo solamente son tres versículos pero tres versículos que encierran el total propósito de Dios para su iglesia y empieza con una llamada de atención en una forma de alerta no de alerta de peligro sino de alerta de accionar cuando dice la palabra mirar ¿qué quiere decir la palabra mirar? mirar es dirigir la vista a un objeto observar las acciones el revisar, el entender el buscar algo pero sobre todo ello informarse bien de ella cuando dice mira observa con claridad ten cuidado de lo que estás mirando mirar dice el Rey David nuestras palabras pon la atención déjate de hacer lo que estás haciendo no te distraigas es de suma importancia lo que vas a oír en este momento dice mirar Juan Bueno que es bueno bueno dice que tiene bondad en su género útil y a propósito para algo gustoso, apetecible agradable cuando el rey de Dios le decía, mira pon mucha atención que esto está delicioso esto no es cualquier cosa esto es algo rico algo dulce algo que al momento que tú puedas entenderlo, llenará del gozo tu corazón te va a pagar tu ángel te va a prevenir tu espíritu a la noche dice, cuán bueno y cuán delicioso es la delicia es la capacidad de ser demasiado agradable en otras palabras cuando lo veas tu experimento y lo sientes no podrás rechazarlo porque va a ser muy agradable para ti, en tu mente en tu corazón en tu espíritu así es cuán bueno cuán delicioso es dice, el habitar ¿qué es el habitar? el habitar es el poder morar el recibir habitualmente en un lugar cuando decimos por ejemplo por ejemplo what we say yo hablo a mis hijos un ejemplo hablo a my children esa expresión que hacemos que ellos no físicamente no físicamente pero ellos vive en el corazón de nosotros they live in our heart hay un lugar especial para ellos there's a special place there's a special place for them que nada they are secure los padres dirán los padres me dicen doy mi vida por ellos I won't give my life for them porque hay una seguridad una habitación en ellos en tu corazón que nadie puede reemplazar así que cuando el habita David cuando son no lo sé dice que dice el delicios es habitar el poder estar en un lugar seguro to have it to be a place that is secure un lugar que no puede ser quitado por nadie a place that cannot be taken away by no one dice los hermanos igualmente en uno no le hablaba a nadie más más que a la iglesia he spoke to no one else but to the church estar todos en una solamente to be all in one life en un solo sentir in the same accord el reino el reino el reino teniendo un reinado por millones de personas el reinado have you needed some people in the kingdom como es posible how can it be possible que el podía decir en su mente y en su corazón y no ser in the mind in the heart y decir que todos estamos juntos all being together era bueno era delicioso era agradable alamado sea el señor being all together so many innocent people he was able to see that it was so good so delicious to have it they don't want he said esto esto esta muero this is so good que tan muero es esto how good it is mira can I let this stand on the right mira que la gente esta izquierda y esta derecha see who's next to you left and right mira look yourself no tenga miedo de la mia fe me prometo que el abado no le va a hacer nada promete the one next you might do it in the heart pero se esto es y es delicioso es benigni es es felicito sí ¡Aleluya! ¡Así es! ¡Es hermoso! ¡Es delicioso! ¡Es saludable! ¡Es healthy! ¡Es saludable! ¡Es algo bueno! ¡Es algo bueno! ¡Es algo bueno! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero dice, el habitar es decir, el horario habitualmente igual en un lugar. Dice, el uno, el uno es la más de unidad. Unidad, unidad quiere decir propiedad del todo ser. En unas palabras, todos los que estamos aquí, el Espíritu de Dios están todos. El Espíritu de Dios está para todos. Todos por el mal. El que quiera beneficiarse de ellos, podrá recibirlo. Todos tenemos la misma opción. Tanto las manos vagales del frente, como las manos de un hacia atrás. Todos podemos recibir lo mismo. El Espíritu de Dios es para todos. La salvación es gratis. El perdón está disponible para todos. ¡Ya! ¡Ya! Pero decía, la definición que me luzaron en la vida, que es virtud, que cuando puede dividirse, si su esencia se destruye o se reere. y eso fue lo que impactó mi corazón dice, igualmente en uno, sin ninguna alternación sin que nada pueda dividirnos que no haya disensión entre nosotros que no haya crítica que no haya desprecio o porque Dios ha sido bienvenido o porque Dios ha sido bienvenido que no haya división en la congregación de Dios y en el hogar en el hogar de Dios si la alteración es muy importante cuando vemos la esencia de la pureza real y hay muchas formas de dar ejemplos there's a very different examples to see the alteration of something por ejemplo for example when you sit in the hour we have water when I was born pure water black and clear you come by yourself y miras el vaso y sit in the glass lleno de agua fresquecita fría full of water y agarras sal y de salt le empiezas a poner no empiezas a mezclar you start to mix sigue quedando claro continues to be clear pero en el momento que la prueba del momento no hay un taste podrás ver que hay alteración en el agua ya no está pura ya no está fresca está salada se echó a perder la sed y decir ay que fresca quitará mi sed no vas a escupir a salir esto no sirve tiene demasiado sal esa la alteración que hay en la unidad cuando la iglesia no funciona арadio la salada la salada es la salada en el agua y nos vamos a la y nos vamos a estar poniendo y es claro medias vamos a ver ya 10 vamos a estar poniendo las saladuras y nos vamos a decir de los hermanos ¿Cómo podemos preparar esto? ¿Cómo podemos preparar esto? Dice Es como el buen óleo sobre la cabeza No es óleo Óleo, iba a ser óleo sobre la cabeza ¿Qué quiere decir la palabra óleo? I don't know the word is I don't have my Bible to say Es una seguida It is a long-term oil That's the verse 2 Es una seguida A long-term oil Que hay una comunicación especial There's a special communication Entre el Espíritu Santo En la Holy Ghost Que está sobre usted Es la perfecta unidad Es la perfecta unidad Es la perfecta unidad El Espíritu de Dios Es la perfecta unidad No podemos answer Lo que tiene la palabra reina ¡Gracias! 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 ya sea amargura, ya sea crítica ya sea lo que sea, viene aquí en tu mente empieza a maquinar tu mente y aunque la hermana no te haya hecho nada, empiezas a mirar el hermano hoy en día está estirando conmigo no hay miedo aunque la quiero saludar y sanar la muerte empieza la mente a empezar a maquinar oh el hermano Ignacio algo viene conmigo puro sello, no lo miro y se pone sello y empieza la mente a empezar oh el hermano Luis tiene algo conmigo porque no le llamó a pasar por frente con él de seguro ya le fueron con el chiste de seguro ya alguien le dijo algo empieza la mente a maquinar your mind starts to move and starts to change in a way to start putting negative thoughts on your mind si he thinks about your brother pero cuando el Espíritu de Dios cuando el Espíritu de Dios la unción ya noche empieza a bajar tu cabeza y start por holding up on your head oh don't wanna come se salera your heart is on the race y empieza a saber amor en los hermanos you see the laws of the brother no me puedes ser la cara de la hermana dios de Dios no hay por amor yo no hay por favor yo no soy playada en la hermana ay ¡Qué sacita! es fuerte en la sangre mito you don't see the love y no se matter how they see you you don't see the love of them pero no se uno se queda la cabeza no le stains on the heads Dice, desciende It starts to descend ¿Qué es el descender No descends? Es decir, empieza a proceder Por natural propagación En un mismo principio It starts to go down From the upper hand all the way to the entire body Aleluya Y dice aquí El salmista Dice, desciende Dice Dice, sobre la barba de Aroma Upon the beard of Herod Se dice, dice Que la barba de Aroma The beard of Herod Era tan largo de la soma Que llegaba hasta los cubillos de él All the way to his toes All the way to his ankles Y así que cuando la seita de los cubillos sobre él Cuando ya no entiendo de aquí No se quedó en la cabeza Empezó a bajar por la barba Starting to feel down by the beard All the way to the bottom of the dress Hasta el borde de su vestidura Todo lo quedó empapado del poder de Dios Gloria Aleluya Eso hacía la perfección en él Eso hacía una diferencia entre él Como sumo sacerdote Y los más sacerdotes The mayor change between here And the highest priest And the rest of the priest Aleluya Llega hasta el borde Hasta el extremo Más abajo To the largest part To the extreme No queda nada en tu corazón Nothing muster on the heart No va a quedar nada en tu mente Nothing muster on the mind La opción del poder de Dios Y el que transforma Has to transforme Y el que cambiate Has to change him Y el que remece Usted He has to remece No va a quedar nada en tu corazón You can't be the same Let's be able to see me It is impossible Aleluya Aleluya Estar borde de las vestiduras Into the border Of the garments Oh, aleluya Que caes cargado What you wearing Que traes puesto en ti What you wearing up on you Yo no sé que traes Pero no what you have Trae con el mismo Opiniento de siempre I had the same Boy in the whole times Trae con el mismo Odio de siempre The same hair always O trae con simplemente La misma desesperación Del tiempo Y only wearing A desperation of all times Yo quiero algo Diferente When something changes Something different La vestidura La bar Tiene que cambiar Has to change Tu apariencia Tiene que cambiar Tu appearance Has to change El Espíritu de Dios The Espíritu de Dios Es poder Es poder Y no es un poder De decir Ah, oh, aquí yo voy a hacer Una púrpula Una bendición Así, no El poder de Dios Va sacudir tu cuerpo Vas a chupir Tu cuerpo Y no es un poder Que te hagas No es un poder De decir Ah, oh, aquí yo voy a hacer Una púrpula Una bendición Así, no El poder de Dios Va sacudir tu cuerpo Dice Y no solamente ahí La unidad Dice Es como el rocío Oh, it's like a corner La púrpula De rocío Para que recibe esta la vista Una forma de llovizna In a way I don't know It's not a rainy But it's drinking Sunday Empieza a sentir la frescura You start to feel the freshness Oh, te empieza a vivir It's just to revive you Te empieza la alegría Gives you gladness Oh, en los momentos difíciles En los difíciles En los momentos difíciles En los difíciles En los difíciles En los difíciles En los momentos difíciles En los difíciles Cuando llega la vista Cuando llega la vista When the dawn Dice Que llega Y es como Parejita Sobre todo En el farmón Debo a poner No solamente Queda aquí mojado Cuatro cuadras Separadas No, y la otra Sigue mojada Dice Todo empieza a quedar pareja It's all in There's no missing spots O sea Es una unidad Tanta Perfect unity Dice Empieza Dice Sobre el monte Del monte El monte De hernia El monte Del monte El monte De Dios El monte De los El monte El monte De los El monte Seven Forts Y uno de ellos Es el monte De lesión Bueno There's Mount Sire La ciudad Santa La La casa De los El monte De los El monte De los Tiene que haber unidad Deja sumin Tiene que haber unidad Tiene que haber poder Deja sumin Poder Tiene que haber algo diferente A los hermanos Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío.